Comenzamos con la primera, la de Luisa Fernanda Huitrago, una joven colombiana de tan solo 15 años quien quedó paralítica y tuvo un aborto espontáneo de realizarse un tatuaje en Casanare, en el oriente del país. Aunque no hay confirmación científica de que su condición sea producto de este tatuaje, los médicos aseguran que esa es la causa probable. El procedimiento no se habría efectuado con el debido cuidado sanitario, por lo que la mujer contrajo una bacteria que le afectó el nervio ciático y la médula espinal. Posteriormente, el tratamiento al que tuvo que ser sometida para combatir esta bacteria hizo que Luisa Fernanda perdiera el bebé que estaba esperando. Para Luisa Fernanda Huitrago, un recuerdo se convirtió en una desgracia. Con 14 años decidió hacerse un tatuaje debajo de su seno derecho. Sin permiso de su madre, fue a casa de un vecino a que le hicieran el arte corporal que le costó unos 13 dólares. Era una frase en honor al amor, pero nunca pensó que tendría un costo tan alto. A los pocos días de hacerse el tatuaje comenzó a sentirse mal. Le dolía el estómago, la espalda y tenía debilidad en las piernas. Fue al médico y después de varios exámenes se dieron cuenta de que la joven estaba embarazada. Pensaron que los síntomas eran producto de esto. Pero las molestias no cesaban y luego de otras pruebas observaron que tenía una infección en la columna que le impedía caminar. Le realizaron una operación y el tratamiento para eliminar la bacteria le produjo un aborto espontáneo. Hoy Luisa Fernanda está en silla de ruedas y continúa sometiéndose a cirugías con la... Gracias. Gracias.